Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les traigo un nuevo video teoría sobre los últimos acontecimientos del manga, y es que en Nakamas hay un tema muy interesante del cual hablábamos brevemente también en el último capítulo, y es la posibilidad de que Loki realmente no sea el villano que todos piensan, analizando esta posibilidad sería muy interesante que existiera otro villano atrás de todo esto, que fuera quien compartiera el antagonismo en esta saga de Elbaf, sin duda alguna de todos los personajes que nos pudiéramos imaginar creo que hay uno que tiene bastantes méritos para poder ser ese personaje que destaque como villano en la saga de Elbaf, y es un personaje con mucha historia, si, me refiero al regreso de Shiki el león dorado, quédate hasta el final de este video Nakamas para que veas todas las teorías que traigo para ustedes, que son bastante. Muy bien, en determinado tiempo también mencionábamos la posibilidad de que Shiki el león dorado sea el hombre con la cicatriz de quemadura o marcado por las llamas del cual se habla que posee el último rap poneglyph teniendo en cuenta de que en la saga de Elbaf Luffy probablemente se haga con este último poneglyph del camino para obtener el camino hacia el one piece tiene mucho sentido que Shiki sea la persona encargada actualmente de custodiarlo o de tenerlo en posesión quería mencionarlo porque la persona con crocus de la cual muchos ya hablado también tenía el mismo estilo de ropa de Shiki se sabe desde hace tiempo que mucha gente piensa que esta persona en la portada junto a crocus es el propio Shiki y es muy interesante también ver como una persona con una silueta muy parecida a este personaje misterioso es la que aparece al inicio de la saga de Elbaf como una persona que está esperando a los sombreros de paja en el capítulo 0 fuimos testigos de la historia de Shiki o parte de ella y como éste perteneció posteriormente revelado a la tripulación de rocks en este spin-off que indica que tiene un plan y en la película fue más o menos así Shiki comenzó a crear su propio ejército de animales mutantes o mutados para derrotar al gobierno mundial qué pasaría si el hombre de la quemadura es Shiki y al mismo tiempo el villano en Elbaf junto a Loki Brogy le señaló al Gorosei que Elbaf tenía muchos monstruos similares con apariencias con muchas similitudes a las apariencias de los poderes de los ancianos del Gorosei qué pasaría si el plan de Shiki desde el principio fuera a tomar estos monstruos y atacar al gobierno mundial con Loki y los gigantes algo parecido a lo que sucedió en la película y qué pasaría si Oda hubiera planeado todo esto con Shiki desde el principio recordemos que en el arco de Hulk cake teníamos a Big Mom como villano y tenía muchas conexiones con rocks en Wano también tuvimos a Kaido y Big Mom quienes siguieron con estas revelaciones sobre los piratas rocks y en Egghead volvimos a aprender muchísimo acerca de esta mítica tripulación pirata con la conexión de Stussy y ese flashback de Kuma con todo lo que sucedió en aquel momento en God Valley y en Elbaf probablemente se revelará aún más sobre la tripulación de rocks en cada arco argumental o bien tenemos a antiguos miembros de los piratas rocks como villano o bien se nos revela información sobre los piratas rocks dado que muchos suponen que la historia de rocks llegará a su clima con Tish creo que sería perfecto conectar todo lo relacionado con Tish con otro miembro de la tripulación de rocks y luego terminar todo con Tish Shiki fue uno de los miembros principales de rocks junto a Big Mom y Kaido probablemente a mi forma de ver las cosas posiblemente el tercero más fuerte después de barba blanca en ese momento es decir se ve barba blanca y Shiki que pasaría si el hombre con las cicatrices de quemadura se presenta como un oponente desde el principio y este es Shiki la historia también comienza con el secuestro de nami en la película de strong world y algo muy similar sucede nuevamente con nami y los demás en el bafo también es muy interesante ver cómo luffy derrotó a Shiki en la película con un ataque llamado gomu gomu no gigantor ex que se traduciría como el hacha gigante de Thor entonces posiblemente el destino termine nuevamente de tal manera que luffy derrote a Shiki y en su paso se haga con el último roll poneglyph o poneglyph rojo del camino me parecen muy interesantes los detalles individuales y Shiki como villano junto a lo que quedaría muy bien en la saga de el bafo y vaya Shiki no es un pirata debilucho como lo retratan en la película el verdadero Shiki es el hombre que luchó en contra de la marina luchó contra garp y sengoku en su prime y aunque perdió no fue una pelea fácil Shiki es tan fuerte que podría rivalizar en cuestiones de poder con Kaido y Big Monk creo que sería algo muy interesante también tomando en cuenta lo que hablábamos con respecto a Loki y cómo éste podría reivindicarse y no ser el villano que todos creemos con la figura de Shiki detrás de él influenciándolo sería la excusa perfecta para esto ya que como mencionábamos la sonrisa y la confianza que Luffy está teniendo con Loki me hace creer o pensar que Luffy no siente que Loki sea una mala persona pero bueno si esto te parece poco hay un detalle mucho más interesante en todo esto y es que en el capítulo 1131 del manga de One Piece tuvimos un detalle que nos acerca muchísimo más a Shiki el león dorado me refiero a los animales de Elbaf así es Shiro Oda utilizó la misma plantilla o el mismo diseño de los animales de Shiki el león dorado en la película me refiero a los animales mutados de este para recrearlos con la fauna de Elbaf esto es un detalle muy interesante porque Shiro Oda está utilizando los mismos diseños y podría ser una pista una referencia a que Shiki podría estar de vuelta pero bueno ustedes qué piensan con respecto a todo lo que hemos mencionado en este vídeo déjame en la caja de comentarios tus expectativas para el posible regreso de Shiki y a qué se debe que los mismos animales de la película Strong World sirvieron de diseño para crear la fauna o los animales de Elbaf si el vídeo te ha gustado déjame un like suscríbete para más vídeos como este y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo vídeo de lo contrario no te avisará cuando suba mis nuevas teorías muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir hasta la próxima Bhanshเitzende Speaker 3 Atención Deja 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 Gracias.